Son los momentos Que no se pueden predecir Ni mucho menos Son los que te hace sonreír Esto no es un adiós Si no, no hasta luego Esto no es un adiós Si no, no hasta luego Aunque ya no te vea Tu memoria está conmigo Recuerdo las risas que solíamos tener Y las desveladas Eran fiestas al amanecer Fuimos hermanos Enquiladas Hermanas En alas Todavía De verdad Esto no es un adiós Si no, no hasta luego Esto no es un adiós Si no, no hasta luego Esto no es un adiós Si no, no hasta luego Esto no es un adiós No es un adiós Si no, no hasta luego Si no, no hasta luego No es un adiós No es un adiós Si no, no hasta luego Esto no es un adiós